No voy a decir piensas o mueres 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 Uno, dos, tres ¡Piensas o mueres! ¡Piensas o mueres! Una plaza por la final hermano ahí No te peguen, de todo vas a cada día Sabes que recién este sarro Una empresa grande ya te he dicho Con todo que loco No te peguen, no te peguen No te peguen, no te peguen No te peguen, no te peguen O barrio, estás hablando solo ahí No, 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 no La ignorancia es así La ignorancia es así ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sabes que fluyo en la instrumental De repente nos tocó hermano en la final No importa, no te digo que eres retrasado mental Ya no hagas morbo, vamos a hacer revolución Evolución mental Evolución mental El talento con acogida ganaste hasta final Pero el final de tu vida Es diferente loco Yo soy quien te mata Y está al mismo tiempo con palabras idolatras Idolatras Yo hago hip hop Yo te voy a explicar hermano Lo que verdaderamente pasó Porque la batalla se llama Piensa muere, tú lo pensaste Así que este ya murió Seguro, loco Él me lo toma broma Piensa muere Y tú por huevón Te quedaste en coma En esta vida Improvisación Un mundo deparado Con aquella conmoción Conmoción Buena batalla en la final Yo en coma Y tu hermano te quedaste en estado vegetal Claramente Y soy yo electro metal No puedo contestarte Porque la letra improvisada ¿Sabes por qué? Puede ser, loco Vengo claro Y no voy a variar Estoy en estado vegetal Escucho lo que dices Y me pongo a pensar No puedo contestarte Porque la letra improvisada ¿Sabes por qué? Porque ignoro Todas esas huevadas Todas esas huevadas Yo vengo a improvisar No puedes escuchar Pero no puedes hablar O sea No puedes opinar No puedes responder Yo te voy a vencer A la hora de improvisar Puede ser Sabes ser la realidad Sabes por qué no puedo hablar Porque hoy en día Me calla esta sociedad El problema Te parto a la mitad Pero hoy en día Encontré mi salida Y sabes cómo se llama R.A.F. No, esto se llama Piensa o mueres Te calla la gente hermano Eso porque tú mismo lo quieres Porque si te pondrías los cojones Harías que hablas Y haces improvisaciones Yo hago improvisaciones Porque sale al momento Sigo con esto En el complemento Es la verdad Me llevo las palmas Piensa o mueres Pero no muere hasta ahorita Toda mi alma Mi alma En esto yo me prometo Si te llevas las palmas hermano Yo me llevo el respeto Aquí tranquilamente Puedo improvisar Lo siento GTR Te voy a derrumbar Quizás Al mismo tiempo Quien insista Tu el respeto Será tu punto de vista Los otros puntos de vista Loco Improvisación Ya que cada uno con el respeto Tiene su decisión Todo Sabes que rapeo Siempre con altitud Mi punto de vista Porque veo hermano Que me respetas tú Claramente Mi punto de vista Entonces primo contigo No esperes que insistas No insistas Yo sigo con improvisación Sabes porque te respeto Porque es lo básico En aquella expresión Porque la verdad Yo sueno Si no te respetaras Este mundo no llegaría Algo bueno Algo bueno Está bien ese respeto Pero sabes que yo rapeo En esta mierda Me entrometo Porque realmente da vergüenza En este show Buena letra hermano Pero no contenido ni show Si tengo contenido Y tú la piensa Tengo el estilo Que viene y te propensa Hay un problema Loco La letra improvisada Flow No te da Al todo y nada No te da algo y nada Pero da Un aspecto de ti Entonces demuestra Que eres en ti Porque la verdad Yo puedo hablar así como tú Pero hermano Eso no es tener actitud No, por eso hoy en día En la batalla encontré mi modo Los aspectos Disculpa Ese será tu gran modo Hoy en día La verdad es el consecuente Si nos basamos en el aspecto Entonces porque nos dejamos diferentes Tienes que tener un buen aspecto hermano Para que la gente confíe en ti Tenga más confianza Y no le den las puñaladas en la espalda Por eso improvisando Me sacó de la espalda No, espalda Es la improvisación Para que puedan de mi confiar Es aquella acción Es la verdad Loco Improvisaron Los que no confían es porque La oportunidad es que aprovecharon Está bien Tu punto de vista Pero espera hermano Realmente eso sabes En esto insista En la improvisación Está bien esto No solo con palabras hermano También con la acción Desapareces Loco Voy en sigilo Tanto palabreo Lo cagué Ahora va a ser mi pupilo Me está siguiendo la corriente Improvisado Me necesito En este mal Te has electrocutado No, me electrocutado No estás sin nada Caí en tu trampa Me sacaste tu pesparada Entonces tu hermano Ya va a la final Bien ¡Misionario! 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 Perdieron los dos Que se lleven la plata subterránea ¡Otahuevo! ¡Jaja! Aplanado hermano ¡Apanao, apanao!